9, 10, 9, 10 Write on the numbers and color the skateboards Escribe los números y colorea las patinetas Numbers from one to ten Números de uno a diez Caterpillar, warp Cien pies, gusano Listen to the instruments and color Escucha las instrucciones y colorea ¿Qué vas a hacer? Entonces vas a empezar a contar los números del uno al diez en inglés One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Y después coloreas el gusano ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Gracias.